¿Qué pasa, exmaníacos? Como veis, estamos en un nuevo vídeo de retos. Muchos de vosotros nos habéis pedido que tratemos de estar 24 horas, o sea, un día entero, comiendo solo con comida hecha en la gofrera. Es decir, comprar alimentos, cocinarlos ahí dentro y comerlos. Pero claro, ha ocurrido un pequeñito problema y es que las gofreras se nos han roto. Sí, sí, las dos que tenemos. Así que hemos tenido que comprar unas y vamos a por ellas. Estamos de camino al armario ese en la calle, donde supuestamente están nuestras dos gofreras. Ya veremos a ver si están o no están. Natalia me está metiendo miedo, diciéndome que no, que a lo mejor no están, que solo han echado una. Bueno, da igual el caso. Para este vídeo, aunque solamente ha llegado una, no sirve. ¿Sabes bien a dónde tenemos que ir, Natalia? Sí. ¿Es segura? Tienes que bajar tú, eh. Ah, ¿me tengo que bajar yo encima? Yo te espero aquí. Eh, ¿pero tienes el código? Sí. Ah. Me voy a mandar el correo. Ah, vale. Eh, bueno, en realidad te puedes bajar tú también, o sea, hay aparcamiento, Natalia. Vamos a ver. Hay un poquito de ruido. Y María, tienes un bosquito aquí. Qué bien. Eh, a ver, para el que no lo sepa, esto está al lado de una gasolinera. Sí, sí. Natalia, ¿por qué me grabaste tan de cerca, eh? Porque si no se te oye. Bien, que sí que se me oye. Pues eso, que estamos en una gasolinera y esto está al lado de un túnel de lavado. Eh, como veis, es un armario con un montón de puertecitas y tenemos que meter un código. Vamos a empezar a introducir el código. Eh, lo que pasa es que hay pantalla táctil y también teclado normal aquí abajo. A ver, vamos a introducir el código. Lo que pasa, o sea, ¿esto lo pueden ver ellos? Sí, ¿no? Esto una vez que se pone se caduca. Eh, eso, pero espero que no sea nada importante. Oh, mira, 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 mira. ¿La has visto, Natalia? Está abierta sola. Y... Hay una caja grande, pero solamente una. Porque estarán las dos aquí dentro. O no. O a lo mejor solamente hay una. Hola. Cerramos esto y vamos para el coche. Con esto listo, vamos de camino al supermercado para elegir la comida que me voy a comer en estas 24 horas comiendo en gofrera. ¿Te vas a comer? Claro. ¿Tú solo? Eh, por supuesto. ¿Y yo? Este es mi vídeo. Tú si quieres haces otro vídeo y tú eliges tu comida. Pero me dejarás probarlo, ¿no? Eh... No. Sí. No. Sí. No. No, 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 no. Luego, ¿tú eres muy mala? Que yo soy mala. ¿Tú eres mala? Yo tuve el malo malísimo que no me dejó usar aceite en el 24 horas comiendo por una vez. ¿Y tú cómo me la devolviste? ¿Cómo me la devolviste? Pues no me acuerdo, pero vamos, no fue igual. Sí, fue peor. No fue igual de duda. Fue mucho peor. Fue en el reto 24 horas comiendo comida militar en el que no me dejó ni utilizar siquiera microondas. Y me tuve que comer la comida militar fría. Pues claro, es que los militares no tienen microondas. Ya, eh... que te vas a enterar cuando te toque otro reto. Ya. Como para comerme quiero hacer una hamburguesa, voy a comprar unas lonchas de queso. Aunque Natalia lo llama tranchetes. Llaman tranchetes de toda la vida. Que no son tranchetes. Así que yo creo que voy a agarrar estos que parecen de queso cheddar y para adentro. Ya hemos llegado a la sección de carne picada y creo que voy a agarrar de pollo, que esta engorda menos. Así que... ¿De estas? ¿De qué? Están muy ricas. Pavo y espinacas. ¿Pavo y espinacas? Están súper buenas. Venga, vale, te dejo elegir. Así que ya cuenta como que has elegido una, Natalia. Luego unos huevos camperos, ya veréis para qué. Estoy mirando si coger algún tipo de salsa como tomate o ketchup, pero Natalia me dice que no, que hay en el estudio. Así que bueno, pues no lo cogeré. Eso no es para comer, Natalia. Eso no se puede comer. Esto es para cuando hagas post. No, pero si eres tú. Eres tú. Y unos cuantos botes de laca por aquí. Natalia, espera, Natalia. Quiero hacer algo especial para el postre, así que voy a agarrar chocolate y... Sí, sí, sí. Voy a comprar chocolate blanco. ¿Chocolate blanco con Oreo? ¿O chocolate blanco normal, Natalia? ¿Normal? Vale. Ahí va, Natalia, que se me olvidaba. Los panes de hamburguesa. Uy, esto no puede faltar. Ahí está Maidencito, listo para coger sus croissants. A ver cuál coge. Pues, hombre, ese, ¿no? Que ya haya el chocolate, mejor el otro, ¿no? La idea es que tú mismo lo rellenes. Hola, qué guay, ¿no? Cómo se abre. Oye, son grandes, ¿eh, Maiden? Son muy grandes. Vale, pues ya tenemos todas las compras hechas, así que vamos para el estudio para que yo pueda desayunar de una vez. Que tengo ya bastante hambre, Natalia. Y, y, y... ¿Pero cuánto papel higiénico has comprado? Mira, 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 qué pinta tiene todo. Ay, por fin, es la hora. No me lo puedo creer. Es que son... Es la una menos diez de la tarde. Vaya horas para desayunar. Ya hace igual. Ya decía yo que tenía un poquito hambre, que el estómago me rugía hace... En fin, vamos a quitar esto de aquí para dejar libre lo que viene siendo el cable. No me salió la palabra. Lo vamos a enchufar y vamos a ir calentando la gofrera. Vas a estrenar una gofrera, qué envidia. Cuidado, 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 cuidado. No tires. Esto no va muy allá. Mira, pruébalo. Uy, pues no, está como encajada. Pues no. No gira bien, eh. ¿Pero esto calienta o no calienta? Vale, lo noto caliente. Vamos a dejarlo así de momento. Y para desayunar tengo aquí un croissant, cruissant. Pero que no va a ser solamente esto a la gofrera, no. Vamos a meterle chocolate blanco. Sí, sí, sí. Para desayunar. Así que vamos a ir cortando por aquí. Le quitamos esto. Ahí. Pac indivisible, pac indivisible. Toma. Dividito. Y por supuesto también. A ver. Eh. Hay que dividir el croissant. Con tijeras. Sí. Ah, sí. ¿Dónde has visto a tú hacer eso con tijeras? Es que no sé dónde está el cuchillo rojo. Pues se busca. Vale. Ah, que me pincho. Y mirad que pincho. Oye, sí, es un croissant riquito. Vale. Abrimos esto por aquí y voy a echarle el chocolatito. A ver, bastante. Que hay que empezar el día con energía. Yo en el esfuerzo de probarlo primero por si estuviera malo para que no te envenenes. No, porque todo lo que come, todo, no, todo lo que coma tiene que ser hecho por la gofrera. Vale. Pero lo mío también. ¿Qué tuyo? No. Tú no vas a probar nada. Yo creo que esto... Hola, hola, que ya sale humo. Pues... Huele un poco raro. En fin, vamos a introducir esto por aquí. A lo mejor huele a limpio. Pues el limpio no huele muy bien. Lo cerramos. Apretamos un poco y le voy a bajar la... Te he venido a bajar. ¡Señado! ¿Qué haces? Que me quema por detrás. Voy a bajar la temperatura. Si no viene sucia, viene rota. De verdad, tenemos una suerte con las gofreras. No se ha escuchado. Ese click no ha sido muy bueno, ¿no? Pues son las gofreras de los shows. Como estén mal, quedamos sin gofreras. En fin, vamos a esperar un poquito y vamos a dejar que esto se derrita y se haga. ¿Querés un pájaro? Oye, que bien huele, ¿no? Eh... Vamos a ver un momento cómo está la pinta. Ha pasado poco tiempo, como unos dos minutos o así. Y fijaos. ¿Tú qué dirías? ¿Dejarlo un poquito más para que se dore? Uff... No sé, yo creo que está perfecto, ¿no? Mira, está fundido ya el chocolate. Está un poquito tostado por arriba. Yo lo sacaba ya. Espera, ¿un golpecillo de calor? Bueno, no, que... Verás. Buah. Hasta gofrera... No sé yo, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo saco esto, Natalia? ¿Con las tijeras? ¿Pero no vas a comer en ningún momento con tenedor o qué? Sí, pero es que se me ha olvidado. Hola, mira, mira, mira. Madre chocolate. Uy, sí, ¿eh? Uy, mira qué bonito. En plan guinda del pastel. Así, así. Lo intento. Natalia, si me puedes traer un tenedor, te lo agradezco. Aunque bueno, esto no hace falta. No, no, no. Esto, a bocados. Tenedor y cuchillo, que te vas a quemar. Da igual. Esto lo vamos a dejar aquí para limpiarlo ahora, que de eso se va a encargar Natalia. Yo como... Sí, hombre. No, yo lo pruebo. ¿Ves? Voy a ponerte un cuchillo. No, no, no. Escuchar. Acércate, acércate. O sea, destroza que van a hacer. Madre, voy a probar esto. Mmm. No quema. Está buenísimo. ¿No, pero buenísimo? ¿Por qué siempre hacen estos pollos con chocolate y no con chocolate blanco? ¿Por qué el blanco no es blanco? No es chocolate. ¿De verdad? Que esto es lo mejor que he hecho nunca a la oferta. Deberíais probarlo. No, 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 Natalia, no. No, no. Espera, espera. ¡Tabe! Te dejo un bocado, un bocado solo. ¡Abre! 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 ¡Tiro la puerta abajo, eh! ¡Está bueno, eh! ¡Es mi desayuno! ¡Toma! ¡Abre! Tiene virus, estoy mala. Te lo voy a pegar. Te lo voy a pegar. No, en serio, te lo pego, eh. Te lo pego, en serio. ¡Eso es por el troleo! Si me hubieras dejado elegir, te lo podrías comer entero. Eh, realmente no ha pasado tanto tiempo de lo que acababais de ver, pero lo que pasa es que como Natalia se ha comido la mitad de mi bollo. ¡Ya estamos! Pues tengo hambre, tengo hambre, así que como ya son, a ver, casi las dos de la tarde, pues me voy a hacer la comida. Si no, es toda la digestión. Pero es que tampoco es que haya comido, o sea, vamos a ver, tengo hambre, ahora mismo tengo hambre. ¿Y qué tengo de comer? Pues va a ser una hamburguesa. Fijaos, aquí, chicos, tenemos unas, bueno, sí, hamburguesas, carne picada de pavo. Y espinacas. Claro, son verdecitas. Estas están muy buenas, si no las habéis probado nunca, os las recomiendo. Aquí tengo pan integral, porque no había visto de otro. Para cuidar la línea. Sí, y unos tranchetes de queso cheddar, supongo, queso burger. ¿Ves? Tranchetes, se dice tranchetes. Y bueno, aquí, ¿verdad? Sí que Natalia tenés razón, tenemos salsa barbacoa o ketchup. Veré que me he hecho, a lo mejor me he hecho los dos. ¡Ah! ¡Natalia! Es que estás un poco tonto últimamente, ¿eh? ¡Ey! ¡Y tú estás tonta siempre! A ver si te comportas. ¡Qué rico se ve! Eh, no sé qué hacer primero. ¿Caliento primero el pan y después hago la hamburguesa o cómo va esto? Primero la hamburguesa que tardará más y luego el pan vuelta y vuelta. ¿Y la hamburguesa qué? Que tardará más la hamburguesa. Y luego ya el pan vuelta y vuelta. Vale, esto se está calentando. No sé a qué fuego ponerlo. Fuego medio, fuego fuerte. Es que también creo que hay un problema con esta gofrera porque al pasar de aquí es cuando no va y hace clac. A ver. O sea, mira, aquí va mal, pero va. Pero aquí, mira, ¿ves? Bueno. Madre mía. ¿Por qué seguimos comprando la misma gofrera? Sí, siempre sale mal. Hay que darle, hay que darle fuerza. A ver, a ver, oh, mira, se está dando de sí, perfecto. Bien. Esto, yo creo que está más que suficientemente caliente. Más que suficientemente caliente. Está calenturriento. Calenturriento. No he hecho aceite, ¿no? No. ¿Y cuándo apareció aquí el cuchillo rojo? Porque te lo he traído yo, para que veas, ¿eh? Luego soy mala, ¿sabes? Luego la Natalia es mala. ¿Le he hecho aceite o no? Que no. Oye, ¿no corta? ¿Cómo no va a cortar? Que no corta, mira. ¿El cuchillo rojo no va a cortar? Pero tú ha visto, mira. ¿Me hablas en serio? Mira qué destruzo. Tú no sabes cortar. Pero el cuchillo rojo sí sabe. En fin. ¿Te pisaba a ti? Ah, no. Parecía que había pisado un pie. Vamos a abrir la tapa y voy a echar la hamburguesa aquí dentro. Esto por aquí. Y espérate, le voy a dar la vuelta. ¿Por qué? Para que se vea esta parte que es como más bonita. Sí, preciosa. Y lo bajamos y esperamos un momentito. Me está oliendo raro. Que no, que esto ya está. Mira, acércate, acércate. Mira, 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 mira. ¡Ole! ¡Ole! Oye, pero por ahí está muy hecha y por aquí poco. Ya, pero ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Es la gofrera. ¿Se te cae un poco la boca? ¿A ver por debajo? ¡Ay, mejor, eh! Ah, mira, mira, ¿eh? ¿Ha visto qué pintita? Vamos a meter el pan. Vuelta y vuelta. Así. Lo bajamos un momento. Lo aprieto. Dejamos que coja los juguillos que ha soltado la hamburguesa. Y también que se toque un poquito solo. Y ahora vamos a proceder al montaje. Esperáis, ¿y el tranchete? Ahora lo voy a hacer. Pero también tendrás que meterlo, ¿no? O sea, lo voy a meter todo junto ahora cuando lo monte. Claro, si no va a ser esto una locura. O sea, que lo recojo con pala. ¡Que te recojan con pala! ¡No, no! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡El tranchete de queso! Ya. ¿Tú has visto? ¿Cómo brilla? No. ¿Qué? Lo que se hace con los tranchetes de queso. No sé si quiero saberlo. No sé si quiero saberlo. Es una guarrería. Guarrería no, ¿eh? No, es una guarrería. Te doy conlleja. O sea, que sí. O sea, ahí. Es aquí y hacen que. ¡Uy! ¡Ah! ¿Está o no está? Eh... Está. Se ha quedado con una forma... ¡Hola! Oye, muy bonito. ¡Su corazón, son corazones! ¡Ay! ¡Corazones desmaníacos! En fin, voy a colocar la hamburguesa justa... Espera, voy a echar un tranchete de queso por acá. ¿Uno debajo y otro de encima? Sí, esto por aquí. Por encima. Así, muy bien. Y le voy a echar un poco. ¡No, no! El ketchup después. El ketchup después. ¿Qué salsa barrabacoa? Pero están locos, se va a quemar. ¿Que no se quema con un poco que se va a quemar? Eso se echa después, no, antes. ¿Sí? Vaya mezcla. Que no. A lo mejor está caducado ese ketchup. ¿Pero qué hace? ¡Es el pan! ¡Ay, me! ¿Vas a fregar tu la ofrenda? ¿Lo sabes, no? Porque yo no pienso fregarla. Hay que llevarla al show limpia. Al show de Valencia. Voy a apretarlo un poco. Voy a dejar que se derrita un poquito lo que viene siendo el queso. Y ya está. No sé qué me ha pasado. Es que he bajado la tapa sin ponerla. A ver, la tapa. ¡Madre mía! Yo creo que no va a haber que esperar mucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Natalia, que tampoco ha sido para tanto. Se me ha ido la cabeza un poco, por favor. Ven, ya. Está divertido. ¿Ya? Mira que te he dicho que no me tiré a la salsa de la urbacoa. Mira lo que ha hecho. Mira cómo está la salsa de la urbacoa. Algo. Parece una lengua. Es verdad. Si ahora le pongo ojos... Parece el muñeco del Fortnite. Es verdad. No tenemos ojos. No. Sácala, anda. No me agorrerías. Espera, espera. Quédate, quédate. Con la comida, con la comida no se juega. Bueno, le habré puesto digitalmente unos ojitos por aquí así, saltones y molones. En fin. Vamos a sacar esto por aquí. Ahí está. Perfecto. No tiene mala pinta, ¿eh? No. Un poco aplastada. Sí. Y encima esto es integral. Está duro, escucha. Bueno, duro, duro. Está duro. Y vamos a cortarlo. Pues se corta bastante bien. Y quiero que veáis el interior. Oye, ha quedado como bonito, ¿no? Sí. A ver, le falta un poquito de lechuga, tomate, cebolla, cosas. No, yo eso no se lo he hecho. Y vamos a probarlo. Aunque está esto, está cociendo. Está más caliente que la sopa primigenia. ¿Qué dices? Está bueno. No, ¿qué? Esta no te la quedas. No, ¿qué? Esta no te la quedas. No he hecho nada. Te hebras intentaciones. Tranquilo. ¿Para qué tú no poreres? ¡Oh! Pero bueno. ¡Parrería no! Es que si no te comes mi hamburguesa. ¿Que no me la voy a comer? Venga, anda, ¿quieres probarla? No. Ya no la quiero. Pero bueno. ¿Qué haces tú por aquí? Que vengo de jugar al tenis con la Oriobot. ¿Sí? Sí. De ganarla. Voy a por agua, que venimos sedientas porque Natalia tanto perder dice, necesito agua ya. Le he ganado yo. ¡Mentira! Le he ganado yo. Ha estado empatado, pero le he ganado. No, ha estado empatado, pero ha perdido. Le he ganado. No me chupes la pierna, por favor. Júralo, antes de ser maníacos que ha ganado. Le he ganado. Júralo. Le he ganado. Júralo. Ha perdido. Me voy a por agua, pero es que anda. ¿Qué haces? ¿Qué haces Natalia? Deja de hacer gargalas. ¿Qué tienes para cenar? A ver. Pues he colocado aquí todo. Ya tenemos enchufada la gofrera y va a ser un revuelto. Aquí tenemos los huevos, como podéis observar, unos esparraguillos y unas setas. Y bueno, para acompañar un poquito del pan kale. A ver, a ver. Es que hemos comprado un pan muy raro. ¿Pan? No. Focaccia de kale. Maiden no sabía ni lo que era la kale, pero lo hemos comprado. Vamos a sacar mi cuchillo japonés. ¿Has visto cómo mola? Si no te gusta, da igual, te lo deje comer. Tú verás. Bueno, en fin. Vamos a comenzar poniendo a calentar la gofrera. Esto por ahí. ¿Va bien o no? Sí, sí, va bien, va bien. Y voy a sacarme unos esparraguillos. Aunque luego esto va a hacer que huela el pis. ¿Qué? Sí. ¿Te huele el pis? Natalia, cuando comes esparragos te huele el pis. Yo he comido esparragos y no me ha olido el pis. Vaya, Maidencito. ¿Eres rara? ¿No eres rara tú? ¿Eres rara? ¿Cómo te huele el pis comiendo esparragos? Ok, Google. ¿Por qué huele el pis cuando comes esparragos? ¡No! Ok, Google, ¿por qué? ¡No! Me lo voy a aplicar. Venga, te vas para allá. Ok, Google. ¿Por qué? Cuando comes esparragos, huele el pis. En el sitio web miarevista.es dice que el peculiar olor que reside en la orina tras consumir esparragos se debe principalmente a una sustancia llamada ácido asparagúsico, que al ser metabolizado por nuestro organismo produce una sustancia de desecho denominada metanotiol. ¿Qué dice? ¿Esparragos normales o blancos? O sea, los esparragos verdes. ¿Verdes? Sí. Yo no escuchas en mi vida, eh. A mí no me huele el pis. Vale, voy a dejar esto por aquí. Voy a agarrar una tablita de cortar y vamos a comenzar aquí a prepararnos la cena. El chef Maiden, vamos a ver, y... esto. Hola, hola, tú, tú. Está caliente. Vale, parece que todavía quedaba un poco de ketchup, chicos. Voy a bajarle la temperatura. Sí, sí, sí. Vale, esto por ahí. ¿Pero tendrías que echar primero el huevo o qué? No, Natalia. ¿Primero esparragos? Natalia, pero si los esparragos es lo que más tarda. Vale, vale, vale. Natalia, nunca has cocinado. Vale, vale, vale. Natalia, vamos a ver. ¿Qué? ¿Nunca has cocinado espárragos ni setas? Sí. No, no, no juntas, no juntas. Madre mía. En fin. Vamos a cortarlo en pedazos chiquititos. Has tirado uno al suelo. Bueno. Así. Vamos a echarlo todo para acá. Muy bien, la mitad afuera. Bueno. La otra mitad al suelo. Es que no es fácil. Ya, ya. Vale, aquí tenemos esto perfecto. Vamos a echar un poquito de sal al gusto. ¿A qué gusto? Pues no lo sé, ahí no tengo la lengua, la verdad. Ya. Y un poco de aceite. Aú. Echamos un chorrito de aceite del bueno. Ahí. Uh, que va a saltar. ¿Que va a saltar? ¿Que dices? Exagerada. Le damos un poquito así para que todo se mezcle bien. Así. Uy, 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 uy. Tú no te escapas. Y lo bajamos. Vamos a dejarlo así un par de minutitos mientras vamos a preparar las setas. ¿Estas setas de qué son? Setas frescas cultivadas. Ah, vale. Son pleurotus ostreatus. Ajá. ¿Te quedó claro? No. Y voy a sacar, yo creo que con estas dos será más que suficiente. Esto hay que lavarlo, eh. Esto está lavado. Esto hay que lavarlo. Vale. Que viene con arenilla. No viene con arenilla. Ay. Yo las cojo del pueblo. Claro. Y así las cortas están pequeñas. Es que se tiene que hacer que si no, no se va a hacer bien. Vale, vale. Yo creo que así en tiras estará perfecto. A ver esto cómo va. Va. Bueno, vamos a dejarlo aquí un momentito. Esto ya va encaminado, así que echamos el puñado de setas. Y para remover aquí está un poquito difícil, ¿no? Yo lo cerraría y ya está. Al final todo va a ir por todos lados, ¿no? Sí, ya, pero el aceite y la sal como la mezcla. Tendría que haberlo echado lo último. Bueno. Eso coge ahora el juguillo. Tú cierra. Pues nada. Aquí lo dejamos. La gofrera es sabia. Sí, sí. Un par de minutos y listo. Adiós, Lauri. Me voy a chicar al perro. Mira qué pintaza tiene, eh. Lo estamos logrando. Parece carne. Sí, parece pollo, ¿no? En fin, voy a echarle un huevecito. Solamente le voy a echar uno porque si no yo creo que más va a ser demasiado. Abrimos por aquí. Lo dejamos aquí encima. Le voy a echar... Se ha roto. Es que claro. Es un revuelto. Le voy a echar un poco de sal. Ahí. ¡Hala! Un poco. Y... Déjalo así, ¿no? Así. Sí. Espérate, para que todo se lleve un poco. ¡Hala! Pero vamos a ver, Natalia. No confías en la gofrera, Maiden. Es un revuelto. La gofrera es sabia. Sabrá repartir todos sus ingredientes de manera homogénea. No. A ver, le damos un poquito aquí con la paletilla esta. Y cerramos. Que no, que no. Espérate. ¿Para qué quieres cerrarlo? Para que se haga bien. Espera, que estoy mezclándolo todo, que es un revuelto. Vale. No bajaría. Un momento. No, bajaría la temperatura. Si no se va a quitar el huevo muy hecho. Natalia, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Es mi comida y me la cocino como yo quiera. Ya, pero yo también la voy a probar. Tendrá que estar a mi gusto y no al tuyo. Hay un fantasma en la gofrera. ¡Qué miedo! ¿Por qué suena así? Está gritando el huevo. Te dije que estaba muy caliente por el pobre huevo. Ah, se ha empañado, se ha empañado. Vamos a ver cómo va esto. ¡Hala! ¿Una hamburguesa? Pero si ha quedado mejor de lo que me pensaba. Pues voy a sacarlo, ¿no? Parece la hamburguesa de espinacas. Pero con más pollo que espinacas. Oye, muy bonita, ¿eh? Sí, creo que es el mejor plato que ha salido de esta gofrera. Bueno, habrá que ver luego cómo sabe. En fin, vamos a darle un toquecillo de calor al pan este. ¿Al calé? Calor al calé. En fin. Bueno, ya, ¿no? Sí, creo que con esto será más que suficiente. ¿Se ha cambiado el color? Aquí es verde y aquí está como más naranja. Puede ser. Bueno. Todo verde. Mira que sanito, ¿eh? Muy bien. Vamos a probarlo. Eh... Voy a agarrar aquí un pedacito de pan. Un poquito de tortilla que ha quedado bastante bien. ¡Ole! Y vamos a probarlo. Mmm. Está bueno. Buenísimo. ¿Sí? Voy a probarlo. Dale, dale. Es que, te lo juro, que ha quedado genial. No solamente de aspectos, sino de sabor. Pruébalo todo a la vez. ¿Pero quema mucho? No, no, no quema. Soplarle un poco, pero no quema. ¿Ya, Natalia? Sí. A ver qué es lo que opinas de mis recetas a la gocera. Mmm. No, 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 Natalia. Es mi comida. Está bueno, ¿eh? Mmm. Mmm. Pues, me lo he comido, lo he visto y no he visto. No sé. Creo que este reto, creo que ha sido de los mejores que hemos hecho hasta el día de hoy. Me lo he pasado genial, he comido bien y sobre todo el desayuno y la cena han sido increíbles. El próximo día lo hago yo, ¿eh? Qué morro. Que lleva los mejores retos. Luego yo, a comer qué color morado. Pero bueno. Si vosotros queréis más retos, contestad en la encuesta que os dejamos por aquí. ¿Qué próximo reto os gustaría que hiciésemos? O decirlo en los comentarios si no hay ninguno en la encuesta. Dale un buen me gusta al vídeo. No, no. Madre mía. No olvides suscribirte en el botoncito que te dejamos por aquí y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Tampoco olvides de pasarte por los vídeos que te dejamos por aquí porque seguro que alguno te va a interesar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.